Que se adora el entrenamiento Para que la guerra sea un descanso Los que no creyeron más en mí Porque mi voz no iba a salir Ahora me ven y yo estoy aquí Poniendo a vibrar este barrio Los que pensaron que no iba más Que en la cabeza yo iba a cachar Pues se equivocan porque luchar Para mí es un cuento bacano Porque luchar en este mundo es tan difícil Cuando uno quiere salir de la crisis Es que no ven que yo soy un hombre humilde Que pide salir adelante, no me critiquen Porque luchar a mi ganas si me dan No entiendo por qué difaman lo que yo les quiero dar Y brindar todo lo que tengo acá Sentimientos expresivos directos a la humanidad Los que pensaron que no iba más Que en la cabeza yo iba a cachar Pues se equivocan porque luchar Para mí es un cuento bacano Los que pensaron que no iba más Los que pensaron que no iba más Que en la cabeza yo iba a cachar Pues se equivocan porque luchar Para mí es un cuento bacano Porque yo canto a la gente Dicen que yo soy un demente Critican sin conocerme No ven lo que pienso en mi mente Porque yo canto a la gente Dicen que yo soy un demente Critican sin conocerme No ven lo que pienso en mi mente Yo mantengo mi mente trabajando Y mi cuerpo al sol siempre se está calentando Porque critican la forma en que trabajo Si sigo hacia adelante Y a nadie le hago daño Pedir ayuda a la gente que me guía Porque hay personas que me dan la espalda todavía Hablando mal de mí Que porque sigo aquí No debería asistir ¿Tú quién te crees? Los que pensaron que no iba más Que en la cabeza yo iba a cachar Pues se equivocan porque luchar Para mí es un cuento bacano Los que pensaron que no iba más Que en la cabeza yo iba a cachar Pues se equivocan porque luchar Para mí es un cuento bacano Más pena a ellos les debería dar Por andar chismoseando en la calle Y no hacer nada más Por vigilar los pasos que puedas dar No se fijan en el suelo Y duro se van a dar ¿Qué piensas tú? La mano me vas a dar O me vas a dar la espalda Como hacen los demás Por criticar No sé que puedan ganar Si es que por eso les pagan Millonarios que darán Los que pensaron que no iba más Que en la cabeza yo iba a cachar Pues se equivocan porque luchar Para mí es un cuento bacano Los que pensaron que no iba más Que en la cabeza yo iba a cachar Pues se equivocan porque luchar Para mí es un cuento bacano Desde la casa Sección 27 Tío Mergómez de producer Dímelo Luis Mauricio Villada Vamos con todas las chicas Pedro Y lo que para muchos fue una mentira Para mí fue todo un reto Sueños y sentimientos Mi álbum Yo soy Hey Jen